En esta presentación, registraremos el asiento del diario relacionado con la emisión de un pagaré por dinero en efectivo. En otras palabras, una opción de financiación que tenemos para el negocio es emitir un pagaré recibiendo efectivo, registrando el pagaré a pagar. Vamos a tener nuestra información a la izquierda, la registraremos en nuestro diario general, y luego la publicaremos en nuestra hoja de trabajo, con el balance de comprobación en orden. Tenemos nuestro balance de comprobación inicial y final en orden de activos en verde, pasivos en naranja, patrimonio en azul claro, ingresos y gastos en azul oscuro, vamos a tener débitos, créditos no entre paréntesis, entre paréntesis o positivos y negativos para Excel, débitos menos los créditos iguales y cero. Esto nos da una pequeña hoja de trabajo, solo para darnos una idea de lo que sucede cuando publicamos estos en términos de la ecuación contable y las cuentas individuales. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos llamar a esto una nota a plazos, o una nota en la que vamos a pagar los intereses y el capital. Pero cuando grabamos la nota, lo que realmente atrapa a la gente la mayor parte del tiempo, es que hay más información de la que necesitamos para grabar la nota, es realmente fácil. Por lo general, significa que tenemos un préstamo de 100 mil, por lo que vamos a pedir un préstamo, por ejemplo, al banco. Va a haber una tasa de interés, un 9% de número de pagos, 36 ahora. Lo que es confuso de esto es que realmente no cuando registramos el préstamo, esta información no nos importa, porque podría ser cualquiera, ya sabes, el interés podría ser del 2% y los periodos de devolución podrían ser, ya sabes, 100 no es así, no importa cuando registremos el préstamo por primera vez, porque los intereses solo importan a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando lo registramos, si ves un problema solo para registrar el préstamo, entonces piensas, bueno, ¿el efectivo se ve afectado? Sí, estamos recibiendo dinero en efectivo, es por eso que estamos obteniendo el préstamo. Así que el dinero está subiendo. Voy a copiar el dinero, ponerlo encima. El efectivo es un saldo deudor. Le hacemos lo mismo para que suba. Así que van a ser 100.000 de débito. Luego vamos a acreditar algo por 100.000, voy a usar una pequeña fórmula negativo de este número. Podrías poner solo menos 100.000, y luego va a ir a lo que llamaremos préstamo por pagar, o pagaré por pagar, y eso es todo. Así que voy a copiar el pagaré a pagar. Es una cuenta de pasivo. Va a subir en la dirección del crédito porque debemos algo en el futuro. Así que voy a copiar eso y ponerlo en B4, derecho, hacer clic y pegar 123, así que eso es todo lo que hay que hacer. De nuevo, la mayor parte del problema que tienen las personas cuando registran el préstamo inicial, es que piensan que los intereses tienen que estar en alguna parte, o les causan más complicaciones, y que el interés es importante, pero será importante cuando calculemos la amortización, cuando tomemos la decisión de tomar el préstamo, pero solo para registrar el préstamo. Todo lo que necesitamos hacer es registrar esta información. Solo necesitamos saber cuál es el préstamo. Luego registraremos los pagos de intereses y cómo calcular la anualidad en otra presentación. Así que para dejar constancia de esto, vamos a ir a que el efectivo está aquí. Aquí hay dinero en efectivo en la parte superior. Estaremos en H3 donde diremos que es igual a, señalaremos el 100.000 y entraremos. Y luego vamos a ir al pagaré pagadero en H aquí es donde vamos a grabar. Esto a H6 es igual a, apunta a 100.000 y entra. Así que, por supuesto, el dinero subió. Es por eso que estamos pidiendo un préstamo para financiar la empresa. Y luego pagaré, un pasivo subió, sin efecto sobre los ingresos o gastos. Habrá un efecto cuando devolvamos los intereses, cuando devolvamos el alquiler del préstamo. Yo.